Yo no voy a subir un céntimo de euro los impuestos a la clase media y trabajadora. Una absoluta tranquilidad, ni se va a subir los impuestos a la clase media, ni se va a subir impuestos a la clase trabajadora. ¿Eso significa que no van a subir los impuestos, el IRPF, a las clases medias? Eso significa que, desde luego, a las clases medias y trabajadoras no. Eso lo hemos dicho de forma muy clara desde el principio. Lo que sí que le puedo garantizar es lo siguiente. Uno, que nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Eso lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.